Julia Miranda Londoño es directora de parques nacionales y abogada quien hizo toda su carrera en el sector ambiental. Es la primera colombiana en recibir el premio de la categoría Logros de Toda Navidad en el Frankfurt Conservation Award, uno de los reconocimientos más importantes del medio ambiente en Europa. Julia Miranda es una creadora. Durante su mandato como directora de la Dirección de Parques Nacionales de Colombia se crearon 15 nuevos parques nacionales, grandes como países en Europa y fuerzas contra la triple crisis del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y las pandemias. Los parques nacionales son de la clase alta de las áreas protegidas y Julia juega en la Champions League de la Conservación Mundial. Mujer que años atrás también fue premiada en su labor a nivel nacional, en el reconocimiento a líderes de Colombia. Que de verdad estamos proporcionándoles el agua que usan todos los días, el aire limpio que estamos aportándoles significativamente a frenar el cambio climático y ofreciéndoles una oportunidad de felicidad espiritual y también de salud. Durante 16 años de gestión se puede destacar la declaración de 13 áreas protegidas, el ampliamente del emblemático Parque Nacional Chiribiquete, que es patrimonio de la humanidad y la expansión de 10.000 hectáreas de áreas protegidas. Una líder que respalda con hechos sus palabras de amor por el medio ambiente.